Esloras, vas a ver barcos. La búsqueda de la embarcación lo empezamos a trabajar desde cubrir algunas necesidades que surgían desde la experiencia de la 229, principalmente trabajando en una eslora un poco menor, que era sacarle dos pies a la embarcación y generar un poco lo que son las tendencias que hoy se buscan en las lanchas, de un buen living, un muy buen espacio de desarrollo interior de la embarcación y después seguir en esta búsqueda también, por decirlo de una manera, de las distintas clases de pop-up, que es un poco la característica siempre de nuestras lanchas. Y en este caso es un gran solarium casi a la altura del agua y que le da una versatilidad y una mirada totalmente distinta, una plancha de pop-up realmente muy amplia. Así que bueno, fue un poco empezar a vivir el cockpit de la lancha de una manera distinta. Sí, 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 la lancha se desarrolló 100% acá en Carlos Paz, fue el trabajo de un año y medio aproximadamente y fue recapitalizar todo lo que fue la experiencia de la 229. Es realmente para nosotros un orgullo porque bueno, todas nuestras experiencias incluso productivas después del desarrollo de la 229 viene este producto y bueno, creemos que ha salido realmente fuera de lo común, muy distintivo y aspirando siempre a crear una tendencia en términos de diseño. La cantidad de espacio que tiene la lancha es increíble. O sea, que quepan 11 personas y que tenga tanto lugar de guarda, que sea tan cómoda la distribución de las personas dentro, creo que eso lo hace totalmente fuera de serie. En el asiento de popa poder levantar una tapa y tener lugar de sobra o desde popa acceder, poder meter una tabla de los esquíes, los salvavidas y lo que fuera, creo que eso le da realmente a la lancha algo pocas veces visto, digamos, una utilización de los espacios, tanto del cockpit por lo que está por debajo del cockpit, fuera de serie, digamos. El astillero, lo hemos dicho siempre, busca ser un referente en términos de diseño y nosotros dentro de eso lo tenemos que hacer con herramientas, así que estamos descubriendo también un nivel de inversión importante para hacer todo este desarrollo de piezas y poder tener nuestras propias soluciones y no quedar en lo que hay en el mercado para desarrollar una lancha. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo La embarcación de 135 a 200 caballos tiene un desempeño espectacular, la potencia va a estar acordado por el usuario, qué nivel de uso quiere darle y cuánta inversión que quiere dar. Con 200 tiene un desempeño, bueno, como lo hemos visto, fuera de lo común, innecesario, lo mejor para el uso de una familia normal. Pero bueno, a aquellos que por ahí les gusta un poco más lo deportivo, sumado a la característica de navegación que tiene la lancha, creo que, bueno, va a ser un placer navegar con esa motorización. Cuando partimos de la base de la carena de la 229, que tanta satisfacción nos ha dado nosotros como producto, como astillero, partíamos de algunos supuestos. Lo que capaz que no habíamos concebido tanto era que cuando hacíamos una redistribución del peso, iba a mejorar más todo ese desempeño bueno que tenía la 229. Y lo más lindo termina siendo esa estabilidad de navegación y esa facilidad para doblar la embarcación en cualquier rango de velocidad, la comodidad, la seguridad, la estabilidad. Bueno, el nivel de equipamiento realmente es muy alto. Tiene con muy buen nivel de audio. Todas colinas náuticas, el piso de la embarcación es de goma. EBA, ruteado. Todos los cornamusas son empotrables, tienen defensa de seguridad también para poner la defensa en la lancha, también empotrables. Y todos los opcionales, todos los accesorios que tiene la lancha siempre trabajaban en acero inoxidable. Por otro lado, a nivel de seguridad, tiene el mismo régimen de la 229, dos bombas de achique, automático. Creo que el punto más fuerte que va a ser va a ser un público joven. Si viene una lancha que está muy pensada para que dos familias salgan a disfrutar del río, del lago, de las actividades náuticas, cómodamente y por eso también buscamos la cantidad de personas para la habilitación. Yo creo que el público joven va a ser el que va a aspirar a esto y le va a dar su impronta también con las torres y todo el uso deportivo que le dan a este tipo de embarcación por la misma estética que tiene la lancha. Es la lancha más simple, moderna y cómoda de navegar que hemos creado en el astillero. Es realmente una embarcación muy sutil de navegación. Es una navegación que realmente va a sorprender. Y después de probar la Pichini 209 aquí en el lago San Roque y después de escuchar también la palabra de Mauro Pichini, propietario de este astillero, pasamos ahora en esloras a las conclusiones finales. Vamos a empezar por la eslora. La misma es de 6 metros con 40, su manga es de 2 metros con 50 y el calado es de 35 centímetros. El peso sin motores de 1.100 kilogramos, su potencia es de hasta 200 HP, con un tanque de combustible de 120 litros y una habilitación para 11 personas. Después de más de un año de desarrollo con profesionales argentinos y creando en Córdoba cada pieza de esta lancha, el astillero Pichini presentó finalmente la esperada 209. Una lancha open moderna, con gran personalidad, esmeradas líneas y de aspecto estilizado. Una embarcación de entrada de gama que llega para anteceder a la hermana mayor y producto insignia del astillero como es la Pichini 229. La primera cosa que nos llamó la atención es la popa abierta, integrándose directamente al cockpit, todo casi en el mismo nivel. Lo primero que preguntamos es si no había riesgo de embarcar agua y la respuesta fue contundente. De ninguna manera. Una de las características que tiene la Pichini 209 es esta excelente posición de manejo. Realmente se ha logrado una panorámica 360 grados. El hecho de que el parabrisas corte a través de esta pieza que ha sido diseñada exclusivamente para esta embarcación, hace que tengamos hacia los laterales una muy buena visibilidad. Y luego el parabrisas, el resto del parabrisas, con una altura que nos permite ver hacia adelante realmente muy bien. El volante es un volante de muy buen grip y tiene regulación de altura. Tiene tres posiciones de altura. También es algo muy importante de esta embarcación. Y después el tablero de comandos, en este caso con dos pantallas, la pantalla del motor de Mercury y un Garmin que fue instalado por pedido del propietario de esta embarcación. Y luego más abajo podemos ver un portacelulares, que es una pieza única también diseñada exclusivamente para esta lancha, por Pichini. Y más abajo un toma USB con dos entradas y dos posavasos. Esta unidad que estamos presentando en esloras como lanzamiento de este producto, está motorizada con un Mercury 4 tiempos de 200 HP de potencia. La máxima admitida para este modelo. Es un silencioso y eficiente V6 de 3.4 litros de desplazamiento y que pesa 215 kilogramos. Está equipado con una hélice original de paso 18 pulgadas. Con esta potencia, a 3.800 RPM, la lancha está planeada. La posición de manejo es excelente y es una embarcación muy llevadera, sin vicios ni tendencias raras. Su eficiente fondo, de una V pronunciada, genera un preciso corte de ola y se aplana con gran firmeza y eficiencia a la hora de doblar. Su muy generosa manga hace que la Pichini 209 sea estable y sin rolidos. Vamos a ver algunos registros obtenidos durante la navegación en una fantástica tarde de septiembre en las aguas del lago San Roque en Villa Carlos Paz. A 3.800 RPM navegamos a una velocidad crucero de 23 nudos. Al régimen máximo de 5.800 RPM alcanzamos los 44 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 18 litros hora, según lógicamente condiciones de navegación como así también el peso transportado. Llegamos a Córdoba con una gran expectativa por conocer esta embarcación y no nos decepcionamos. Después de visitar el astillero, ver cómo se construye, charlar con los profesionales que la crearon y poder navegarla durante una jornada completa, podemos comprobar que en Argentina se pueden concebir productos de excelentísima calidad. Y la Pichini 209 es un fiel ejemplo de ello.